Hola amigos de Avicultura MX, bienvenidos a Pecuarios TV, estas son las breves del sector avícola de esta semana. Luego de registrar un segundo brote de influenza aviar AH5N1 en la avicultura comercial de Sonora y el primero en Jalisco y más de 850 mil aves sacrificadas, el CENACICA de forma conjunta con la Unión Nacional de Avicultores comenzaron a implementar esta semana la vacunación en aves progenitoras, reproductoras y parvadas en zonas susceptibles. Los laboratorios que colaboran con estos inmunizadores son Avimex, Ceba Salud Animal y la alemana Beringer Ingelheim. Además de México, otros países latinoamericanos como Colombia y Perú también han registrado focos de influenza aviar H5N1 en las últimas semanas, por lo que sus respectivos gobiernos ya iniciaron los trabajos para evitar la propagación. En el caso de Uruguay, instaron a reforzar las medidas de bioseguridad. La COP27, que termina hoy en Egipto, sirvió de escenario para que el director general del ICA, Manuel Otero, convocara hacia una transformación agroalimentaria con prácticas sustentables y responsables con el medio ambiente, pero basada en la ciencia para no transitar de forma errónea a una crisis de carestía. El canciller mexicano, Marcelo Ebrat, comprometió a México a reducir entre 22% y 35% las emisiones de gases de efecto invernadero en los próximos ocho años. El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas advirtió que las intenciones del gobierno federal de prohibir la importación de maíz amarillo genéticamente modificado podrían suponer una violación al TECMEC. En el CONAFAP, que dirige el contador Genaro Bernal, advirtieron que dejar de importar este insumo podría derivar en una escasez alimentaria. El mismo Grupo Consultor reportó que hasta septiembre la balanza comercial agroalimentaria en México superó los 6.300 millones de dólares. Se detalló además que en este lapso las exportaciones crecieron casi 15%, mientras que las importaciones hicieron lo propio en 18.4%. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector avícola. Nos vemos la próxima semana.